Y al regreso, aplaudos, lujosísima producción de los años 40, cantada por Viviana Giménez, junto al gran ballet de Benevisión, en el Miss Venezuela, 1993, por Benevisión, el canal de la belleza. Vivimos para escuchar, aplauso, aplauso, nada mejor para brillar, que aplaudirá. Tú piensas quizás, que no cambiará, y con prontitud, oyes, sientes, y vuelves otro día más, a trabajar. Oye, Donna, todo con swing, y eres el rey de este mundo, te gusta el sabor, de un canto de amor, aplauso, aplauso. Nos hace reír, nos hace llorar, nos hace soñar, nada mejor, nos pone a gritar, a felicidad, te aplaudirá. Tu banco negro, tu pez de perdió, te sientes movido, oye, fíjense. Y sabes que la vida es algo mejor. Ya no hay remor, al escuchar, la gran audiencia de estar, pues, te gusta el sabor, de un canto de amor, aplauso, aplauso. Una canción llena de amor, una mirada con fuerte pasión, que puede llegar a entusiasmar, al gran auditorio que aplaude a rabiar, actúa con fuerza y tendrás ovación. Tú puedes llegar a ser el mejor, tú puedes llegar a ser el mejor, y aplausos tendrás en tu corazón. Oye, fíjense. Aplausos. Aplausos son el premio que jamás olvidarás. Aplausos son el sueño que también es realidad. Aplausos. 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 ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos desde aquí, distinta la pared! ¡Con todo el ya, mi pierna temblará, mi cuerpo vibrará! ¡Con todo el ya, en mi auto vamos al lugar! Todos que me fueron mostrando, años y mucho más Pero piensas de ti, ritmo que enloquece Ya, ya Y el reinado está la caminar Con este ya Escucho que la gente quiere olvidar Oyendo ya Los días seres que voy a acostar Las urnas también y las tengo aquí en lugar Y así podré vivir, volviendo a comenzar Por él Ya Ya Oh, veré la chica que me trastornó Y todo es ya Oh, sé que con ella voy a estar muy bien Oh, y todo es ya Oh, a ver si se te aflora Oh, la gente no te quiere Oh, y todo es ya Oh, y todo es ya Oh, y todo es ya Vamos todos Que lo hay que pensar De acuerdo a mi Oh, aquí ya Sabes que yo tengo que hablar Con el ángel Ya Oh, me Ya 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 Ya